Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este, su canal, a Janice Home. En el video del día de hoy es un video muy especial para mí porque las quiero celebrar a ustedes, a todas y cada una de las que me ven, las cuales desempeñan un papel diario muy importante. Yo creo que el papel más importante que hay para la sociedad, un papel que Dios les ha entregado a ustedes, a nosotras como mujeres, y ese es el ser madres. El día de hoy es 10 de mayo. El 10 de mayo en mi país, El Salvador, se celebra el Día de las Madres. Y sé que en algunos otros países también se celebra en esta fecha, el 10 de mayo. En Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo. No importa qué fecha sea, en realidad es solo una fecha para tener un detallito especial, un detallito extra con esa mamá. Por esa razón les quise compartir una reflexión para todas ustedes mamás y voy a comenzar a leérsela. Dice, mujer, no entiendo cómo lo haces. Pensaba que ya nada me sorprendía hasta que te convertiste en madre. Ese día vi tu maravillosa transformación. La maternidad fue como si la vida te dio un centón y dos bofetadas y te hizo un ser invencible de otro planeta. Todos hemos tenido que ser fuertes, pero tú te volviste de hierro para soportar tanto dolor físico, tanto cansancio. Todos hemos sentido miedo, pero nunca ese miedo profundo que te invade cuando tus hijos están enfermos. Porque ser madre es tener el corazón fuera del cuerpo. Mujer, ¿cómo le haces para tener el control sobre tantas vidas sin hundirte? Para estar muerta de cansancio y no dejar de sonreír y cantarle a tus hijos. ¿Qué tienen tus besos que solo con ellos se sanan las pequeñas heridas? ¿Qué tienen tus brazos que solo en ellos se concilia el sueño? Haces en una hora lo que alguien más haría en una semana. Te convertiste en el más fuerte soldado. La más eficaz e ingeniosa. La que encuentra soluciones en donde todos ven problemas. Solo de tus labios sale la palabra perfecta. Me quito el sombrero ante ti. De verdad, no entiendo cómo lo haces. Te admiro tanto. Y pues, bueno chicas, esta es una reflexión que la verdad me hizo llorar. Me hizo llorar a mí cuando lo vi en Instagram porque es algo que no escribí yo. Y eso fue porque me puse a pensar en mi mamá. Me puse a pensar en tantas veces en las que ella estaba enferma y nosotros también estamos enfermos. Pero uno como madre ya no importa. Uno pasa como a segundo plano. Y eso me pasaba a mí como hija. Ahora que soy madre yo lo puedo entender. Puedo entender tantas cosas que a veces cuando estamos pequeños o cuando estamos jóvenes no entendemos muy bien. Yo quiero honrar en este video a mi mamá. Quiero darle las gracias por haberme amado de la manera en la cual me amó. Por haber pensado en mí antes que en ella. Por haber pensado en mi felicidad antes que en la de ella. A pesar de tantas cosas que uno puede pasar, puede vivir como familia. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto a una mujer de Dios en mi vida. Por haber puesto a una mujer de Dios como mi madre. Creo que eso es lo que más a mí me ha impactado de mi mamá. De que a pesar de que ella pasó por una enfermedad muy difícil. Y ella se encontraba solamente con mi papá. Ella nunca perdió la fe. Y ella siempre confiaba de que Dios iba a salir e iba a obrar en su vida. Y así fue. Pues chicas, ustedes también les quiero dar las gracias por hacer ese papel tan importante para esta sociedad. Gracias por desempeñar ese rol tan importante. Por criar a sus hijos de la manera en la que lo están haciendo. Porque sé de que no hay mejor mamá que tú para tu hijo. Sé que muchas veces nos comparamos con otras mamás y pensamos ¿Por qué ese niño hace esto? ¿Por qué el niño no hace eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No te preocupes. No te estreses. Tú estás haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias por siempre tener la palabra adecuada. La palabra correcta. La palabra para tranquilizar corazones. Yo sé de que muchas veces se hace difícil. Se hace cansado. Pero vale la pena. No te olvides de que posiblemente tú estás criando al futuro presidente. A un futuro abogado. A un futuro médico que va a salvar muchas vidas. No sabemos qué van a hacer nuestros hijos en un futuro. Pero lo que sí queremos es de que sean personas que transmitan amor. Entonces por eso como madres tenemos que transmitirles amor a ellos. Para que pues si eso es lo que ellos recibieron. Eso es lo que ellos van a dar. Y sé que muchos de ustedes lo están haciendo. Y sé que lo están haciendo de la mejor manera posible. Así es que muchísimas gracias. El día de hoy solamente quiero decirles eso. Feliz día de las madres. Gracias, gracias, gracias por ser las mujeres guerreras que son. Gracias por sacar la cabeza por el hogar. Porque sé que hay muchas que quizás ustedes son la cabeza de su hogar. Quizás no hay un esposo que las esté apoyando. Pero ustedes pueden. Ustedes de la mano de Dios pueden. Lo pueden hacer todo. Así es que les quiero dejar para terminar un versículo bíblico que yo siempre se lo he dedicado a mi madre. El día de hoy se los quiero compartir a ustedes. Quizás muchos de ustedes ya lo leyeron. Ya lo conocen. Pero quizás otras no lo conocen y nunca lo han leído. Así es que te lo quiero dedicar el día de hoy. Feliz día de las madres. Que Diosito me las bendiga. Me las mantenga con salud. Me las mantenga sanitas. Con muchas fuerzas. Con muchas energías. Ánimos. Recuerden que los malos tiempos no son para siempre. Que detrás de las nubes el cielo es siempre azul. Que Dios las bendiga. Las quiero mucho. Y aquí les voy a dejar el versículo bíblico. Las veo en el siguiente video. Bendiciones. Bye, bye. Y aquí les voy a dejar el canal.